3.500 deportistas se preparan para encarar la versión número 11 de los Juegos Deportivos Municipales que se desarrollarán en diferentes escenarios deportivos de Cali. Con Luis Asprilla, exjugador de América, se ratifica el semillero deportivo de los Juegos Municipales. Me vieron en un club donde jugábamos interbarrios y hoy aquí pues haciendo parte, después de haber sido parte a nivel élite, a nivel profesional. 3.500 niños, el 70% de los centros de iniciación deportiva participarán en los Juegos. Hace dos años quedé campeona intercomunas y también he quedado campeona departamental que fueron en Palmira. En 30 disciplinas los pequeños competirán en escenarios como el Estadio Pascual Guerrero y Evangelista Mora. Los niños, digamos que en cualquier parte están a gusto, pero cuando están en una infraestructura deportiva de este tipo se impactan positivamente. Del 15 al 30 de octubre se realizará la decima primera versión de los Juegos Deportivos Municipales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!